Televisa presenta A la vuelta de este corazón viajó en un atajo hacia el amor Sin escalas y directo a ti En este tino propició enamorarme como en otra dimensión De tu boca loca me volví Una tormenta provocaste dentro de mis ojos cuando te vieron frente a mí Déjame robar tu corazón, yo me regalo el mío Préstale tus alas al amor para volar conmigo Dame una mañana cada día de la semana En donde siempre despertemos tú y yo Mi corazón es tuyo Porque ya somos tú y yo Y desde ahora es tuyo Porque ya somos En donde siempre despertemos tú y yo En donde solo tú tendrás mi corazón Déjame robar tu corazón Yo te regalo el mío Préstale tus alas al amor Para volar conmigo Dame una mañana cada día de la semana En donde siempre despertemos tú y yo Ahora quieres Déjame robar tu corazón Yo te regalo el mío Dos amores y en la misma oficina No es buena idea Está enamorado, eso es lo que le pasa Y de una mujer que no soy yo Ay, amor Solo es cuestión de tiempo para que alguien lo descubra Bueno, Leticia Llegó la hora de poner las cartas sobre la mesa La fea más bella Lunes a viernes Seis de la mañana Y tres cincuenta de la tarde Solo por Telenovelas Déjame robar tu corazón Yo te regalo el mío Préstale Alas A la vuelta de este corazón Viajo en un atajo hacia el amor Sin escalas Y directo a ti El destino propicio enamorarme Como...